Acaba de ganar Racing 4-0 y esto le permite al equipo de Russo recuperar la calma después de cuatro derrotas consecutivas. Se sabía que era una noche difícil, el rival era Lanús, este equipo granate que se dejó llevar por los nervios, ante distintas circunstancias, aquel gol de Martínez sobre el cierre de la primera parte, que terminó derivando en la expulsión de Peretieri, le permitió a Racing, al cabo de los primeros 45 minutos, irse en ventaja en el marcador y con su prioridad en un mercado. Esto le dio la posibilidad al equipo local, en la segunda parte, de aprovecharse en estas circunstancias, de darle la posibilidad a Giovanni Moreno que ya haga cargo del andamiaje ofensivo del equipo, y vaya que lo logró, al propio colombiano que cometieron un penal a los 20 minutos de la segunda parte, que él tradujo en gol, tras cartón, la expulsión de Lugo. Esto le dio a Racing mucha comodidad para cerrar un partido que iba ganando 2-0, que se exponía en su prioridad numérica, 11 de Racing contra 9 de Lanús, y el equipo de Miguel Ángel Russo que manejaba la pelota con comodidad, que trataba de ser contundente y así iba llegando al gol hasta llegar hasta la cifra de 4. Decíamos, Racing tenía que ganar y ganó. Racing pudo golear para recuperar la confianza. Si gustó, no. Todavía le queda mucho trabajo por delante, pero consiguió el objetivo, volver a sumar de a 3. Soy Oscar Porgano para esperanzaracilista.com El tiro de gira, primer palo, peina Lugohercio, se equivoca lo de Lanús, está gol, no se puede creer, gol, sí, gol, gol, de Racing Martínez, gol, gol, de Racing, gol, de Racing, gol, de Racing, lo hizo Martínez, un error de la defensa de Lanús, lo quisieron despejar la pelota, Martínez se la lleva puesta de cabeza, desde adentro del arco la que hizo sacar con la mano el jugador Hoyos, ya estaba adentro del balón, Racing convirtió, el árbitro sancionó gol, me parece que no hay vuelta atrás cuando se arma un revuelo gigante, al lado del banco de suplentes, donde está Ruso, hoy comienza, Hernán Correro, va la Racing 2-0. Racing, estación. Y la perdieron porque la ganó Giovanni, y se durmieron y la ganó Giovanni, y Giovanni que se mete en el área, Giovanni que va, Giovanni se cae, penal. Giovanni que se cae y penal. Tiempo va a Giovanni, le pegó. Gol. Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing. Lo hizo Giovanni Moreno de penal, lo tiró por el medio, Marchesin se jugó para el palo izquierdo. El colombiano debuta en el gol con la camiseta de Racing. Racing 2, lanú cero. Racing, estación. Tira hacia atrás para Giovanni, le puede pegar, Giovanni le pega, no la metió en el área. Puede ser gol de Racing, sí, Auche sí, Auche sí, Auche no. Fernández sí, gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing. A Auche le había quedado cara a cara con el arquero. Le quiso entrar hacia el arco, le pegó mal. Salvó las papas del fuego porque Racing se perdió otra vez un nuevo gol. Matías Caiz, apareciendo por izquierda, saliendo de su habitual posición para convertir el tercero de Racing. Se festeja el tercero de la academia, Racing 3. Lanús, Lanús nada. Racing, estación. Se mete en el área, Giovanni se quiere la vuelta, pisó, se dio la vuelta, es un golazo, Giovanni. Tapó Marchesina, el rebote está, gol de Auche. Gol de Racing, gol de Racing, gol de Racing. Gran apilada de Moreno, gran jugada del colombiano. Y Auche le dijo, esta te la saco. La empujo yo y le pone la frutilla al postre. Racing, ahora sí, golea. Racing gana 4-0.